Hola, soy Melisa, estamos de vuelta con un episodio más de la cuarta temporada de Click. Como siempre, les traemos las últimas tendencias en el mundo de las ciencias económico-administrativas y exploraremos temas de interés general. En esta edición hemos preparado secciones que seguramente les encantarán, así que las y los invito a quedarse con nosotros para descubrir estas novedades. Bienvenidas y bienvenidos. En nuestra nueva sección Rudos vs. Técnicos nos sumergiremos en el emocionante ring de las matemáticas cotidianas. Prepárense para una batalla en donde los conceptos más complejos se enfrentan a situaciones del día a día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos comunidad QSEAD a esta nueva sección que se llama Técnicos contra rudos. Técnicos son todas las personas que creemos que les importa y hacen uso de las matemáticas, las estadísticas y rudos todo lo demás. Esperamos que esta sección sea de su interés y para mantener su atención, en este caso vamos a tener un entrevistado que es el doctor Daniel González Olivares y al final le haremos una pregunta sobre su trayectoria. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Haré una primera pregunta. Platícanos un poco de su historia, de su trayectoria. Claro que sí, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y es para mí un honor estar aquí presente aperturando esta sección. Un poquito de mi historia, pues yo soy licenciado en matemáticas. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, soy egresado del QSEI. Y mi historia es un poquito curiosa porque se podría decir que para mí estudiar matemáticas fue como algo revelado, una especie de revelación. Yo comencé a incorporarme a las matemáticas desde que estaba estudiando en la secundaria. Recuerdo específicamente al profesor que se apellida Esquivel, de la secundaria, todavía vive de hecho y todavía está dando clases allá. Él nos estaba explicando la demostración de la fórmula general de las matemáticas completando el trinomio cuadrado perfecto. Yo recuerdo que vi el pizarrón lleno de matemáticas con todas esas fórmulas, con todo ese procedimiento y desde ahí me enamoré. Desde ahí me enamoré y yo dije, esto es lo que yo quiero. Un niño de secundaria, 13 años tenía yo, 12 años no recuerdo exactamente. Y desde ahí dije, no sé qué era matemáticas, no sabía dónde estaba, no sabía qué es lo que implicaba estudiar matemáticas. Y desde ahí yo dije, yo esto es lo que quiero estudiar, matemáticas. ¿Y ahora qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Después de haber estudiado matemáticas, terminé, me propuse a dar clases. Encontré trabajo rápidamente, afortunadamente. Una vez que terminé la licenciatura, estaba buscando áreas de oportunidad. ¿A dónde puedo irme? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar? ¿Y cómo puedo desarrollar profesionalmente? Profesionalmente. Entonces, con varios compañeros estaban estudiando aquí en CUSEA, la economía. Me invitaron y me dijeron, mira, yo creo que aquí en economía tú puedes desarrollarte adecuadamente por el conocimiento que tienes. Me vine, me metí a varias clases de economía. Me metí a clases de microeconomía. De hecho, una de ellas fue con uno de los profesores que actualmente está dando aquí clases. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y dije, pues vamos a darle una oportunidad. Me vine y estudié la maestría en economía. Estudié la maestría en economía. Después, trabajando un poquito más y ya profundizando, dando clases y asistente, se me dio la oportunidad de aspirar una beca de aparte de la Universidad de Guadalajara para irme a estudiar un doctorado extranjero. Obtuve la beca, afortunadamente, gracias a Dios y a todas las personas que me apoyaron. Me fui, hice mi doctorado en Inglaterra, en Essex. Y actualmente regresé para desempeñarme como profesor, dando clases de econometría y de matemáticas aquí en la universidad. Perfecto. ¿Y por qué tú consideras que un estudiante que estudia en la Escusea debe de aprender matemáticas? Porque luego nuestros compañeros, estudiantes, como que no están muy animados. ¿Por qué tú consideras que la formación de alguien es importante? Pues mire, desde mi punto de vista y en mi experiencia, yo me he dado cuenta que el haber estudiado matemáticas me ha abierto la puerta a un montón de cosas. Estudiar la maestría en economía aquí, como muchos lo sabrán, es una cosa compleja. Y tener la oportunidad de salir al extranjero a estudiar un doctorado en economía también es muy complejo. Desde mi punto de vista, el haber estudiado matemáticas me ayudó muchísimo. Porque se me facilitaba mucho la parte cuantitativa, entonces yo podía dedicarle más tiempo a la parte de la ciencia que en este caso la economía. Yo creo que todos los estudiantes, sin importar cuál sea la rama en la que estén trabajando, si tienen un conocimiento profundo de las matemáticas, podrían dedicarle solamente el tiempo restante a aprender la ciencia, administración, conta, merca, lo que sea, porque ya no se van a preocupar por el manejo de la herramienta, que es la matemática. Entonces yo creo que es muy importante que todos lo conozcan. Y desafortunadamente son cosas que se debieron de haber visto desde preparatoria, desde secundaria. Y dado el rezago que se tiene, llegan a la licenciatura y tienen que preocuparse por dos cosas. Estudiar matemáticas o aprender matemáticas, lo que debieron de haber aprendido. Y aparte estudiar la ciencia, economía, administración, mercadotecnia. Y ese es un gran problema que se tiene. Si ellos se dedican a las matemáticas desde aquel entonces, llegando aquí a la licenciatura, se tienen que preocupar únicamente por la carrera que están haciendo. Y entonces yo creo que podrían profundizar mucho más y obtener resultados más adecuados de esa parte. Pues muchas gracias, el doctor Daniel González Olivares del Departamento de Metodos Cuantitativos y del Centro de Investigación en Ciencia de Datos. Gracias. La pregunta que tenemos para ustedes es ¿en qué área estudió el doctor su licenciatura? Ojalá sea de su atención, les guste. Y bueno, gracias por prestar atención a esta sección. Gracias a todos. Quédense con nosotros para ver la entrevista que preparamos en La Ciencia Habla. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alfredo Orozco. Bienvenidos a La Ciencia Habla. El día de hoy tenemos un invitado de honor, el licenciado Adrián Galindo, el cual es primer contacto del QSEA. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí como invitado. Para nosotros es un honor porque nos interesaría saber a la comunidad del QSEA primero que nada que nos ayudes a contextualizar sobre las violencias. ¿Qué es la violencia? Ok. La violencia es entendida como el acto que infringe daño a otra persona vulnerando su integridad, sus libertades o su propiedad. Sí. Es el acto ilegítimo de poder y que claramente tiene una afectación psicológica en las personas que lo reciben. Claro. Algo muy importante también me imagino pues que también tiene que ver con la violencia cuando es a nosotros mismos, ¿no? O también hacia otra persona o un grupo de personas. Y hablando de personas, Adrián, estamos mucho en el tema de la violencia de género, pero a muchas personas no les queda muy claro. A veces creen que es un subtipo de violencia, a veces creen que es una cuestión improvisada, pero pues ya sabemos que hay muchos años atrás de la investigación y me gustaría que me platicaras, que me definieras qué es la violencia de género y cuál es la diferencia entre la violencia. Ok. La violencia de género también se puede entender como actos deliberados e ilegítimos de poder o de la fuerza en contra de una persona basados en su sexo, en su género o en su identidad. De esta forma, las personas que se basan en estas características, en estas atribuciones sociales, pueden, digamos, dañar a otros a través de la violencia. Esto nosotros le llamamos violencia de género. Ah, perfecto, Adrián. Oye, para que pudiera quedar un poco más claro para la comunidad universitaria, ¿nos podrías dar algún ejemplo qué sí es violencia de género y qué no es violencia de género? Sí. Tenemos, por ejemplo, el alimentar los estereotipos, alimentar los estereotipos de género, por ejemplo, decirle a una mujer que no sabe hacer cierto tipo de cosas porque es para hombres. O decirle a un hombre que no haga cierto tipo de cosas también porque se supone que es un papel que juegan las mujeres. Este alimento, que también daña psicológicamente o físicamente a las personas, se conoce como violencia de género. Claro, ok. Qué interesante lo que nos estás platicando, Adrián, porque pues la violencia también está muy íntimamente ligada a la cultura, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros y nosotras hacemos actos de violencia sin darnos cuenta? Inclusive en nuestra propia persona. Cuando queremos sacar mejores calificaciones, pues a veces está a costa de nuestra salud física, nuestra salud emocional. Entonces, algo muy interesante aquí que estoy identificando es, pues se requiere de un proceso para identificarlo, ¿no? No es como que uno nazca y luego tengamos la capacidad, sino la cultura nos va orientando o nos va educando de una forma desadaptativa y que nosotros la adaptamos, ¿no? Y bueno, hablando de todo esto, me gustaría que tú me platicaras qué es lo que hace la Universidad de Guadalajara para contrarrestar este fenómeno que está en boga. Bueno, una de las acciones que está tomando la Universidad de Guadalajara es establecer una guía de pasos a través de unidad de primeros contactos. La unidad de primeros contactos es el espacio especializado para recibir este tipo de denuncias o recibir a las víctimas de violencia, ya sea violencia física, psicológica o de género que incluye todas ellas, ¿no? También la unidad de primeros contactos tiene el objetivo de, digamos, acabar, prevenir y eliminar todos los tipos de violencia. Ok. ¿En todos los centros hay unidad de primeros contactos? ¿En las prepas? ¿Cómo están distribuidas? Sí. En cada centro universitario, también en cada prepa, hay un primer contacto. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, tenemos entendido que está la unidad de primeros contactos en cada centro y estos están a su vez alineados a la unidad para la igualdad de la vicerrectoría, ¿cierto? Edward. Perfecto. Ahora platícame quiénes conforman la unidad de primeros contactos. Los primeros contactos. Ok. Así como su nombre lo dice, describen las atribuciones que son personas primeros contactos que son psicólogos y psicólogas que forman este equipo. Ok, perfecto. Estas personas, ¿qué servicios ofrecen particularmente o puntualmente a una víctima de violencia? Sí. La atienden y orientan en su proceso de denuncia. También se le puede, digamos, asignar o dar los pasos siguientes, decirle qué es lo que puede hacer. Como el nombre lo dice, es un primer contacto hacia la situación de violencia. Entonces, se puede hacer una intervención en crisis en caso de que la situación lo requiera. También tienen atribuciones como hacer riesgos de vulnerabilidad de las víctimas. También, este, darle a las autoridades correspondientes, este, el caso en la situación que se requiera según el contexto. Ok, entonces se dedican a la gestión, ¿no?, de resolución del conflicto. Exactamente. Tengo entendido que también ofrecen asesoría jurídica y también psicológica, ¿es correcto? Sí, en caso de que la persona requiera asesoría jurídica, se le pasa a esta instancia o también atención psicológica, se puede dar de una forma integral de todos los espacios que se tienen en la universidad. Ah, muy interesante, Adrián. Algo que también me parece muy interesante, sobre todo, tú que perteneces aquí al Centro de Ministerios de César Económico y Administrativas, que CUSEA tiene un protocolo diferente a otros centros. Tiene el protocolo PEPASE, que ahorita me gustaría que me platicaras, pero aparte atiende y resuelve violencias no necesariamente en razón de género. O sea, tiene estas dos vertientes, todo tipo de violencias y en específico el PEPASE para la violencia de género, ¿es correcto? Sí. Ok, platícame un poquito de eso. Va. Bueno, primero, ¿qué es el PEPASE? son las siglas que son el Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad de Guadalajara. Como su nombre lo dice, fomenta la prevención primeramente a través de estas unidades de primeros contactos y guía la ruta de actuación para tanto las autoridades como los alumnos y trabajadores y todos los que conforman la comunidad universitaria para en caso de ser víctimas de violencia o estar envueltos en una situación de violencia sepan qué hacer. Para esto nos sirve el protocolo. También orienta a las autoridades sobre qué conductas sí constituyen violencia de género y cuáles no. Ok, ok. Oye, una preguntita, por ejemplo, si la víctima es dentro del QSEA y el agresor es fuera del QSEA, ¿aplica el PEPASE? No. Ok. Porque, ¿en qué consiste el PEPASE? ¿A quién sí resuelve o cómo es que sí aplica? Atiende a las personas cuando las dos son parte de la comunidad universitaria. Sí. Ok, ok. sean trabajadores, directivos, estudiantes, docentes, cualquier persona que tenga o esté ligada a la universidad puede ser atendida a través del protocolo. En cambio, si, como tú mencionas el caso, si la víctima es de la comunidad universitaria pero el agresor no o agresora, pues en ese caso se atiende a la víctima pero el proceso o los pasos siguientes para que aplique el protocolo pues no se dan porque no cumple esas características para que se pueda aplicar. ¿Y se le acompaña a la víctima para que le den el seguimiento, por ejemplo, en fiscalía en caso de ser necesario? Así es, se le asesora para que busque la forma o ella tenga ese apoyo por parte de la universidad pero que se resuelva a través de otras vías. Muy interesante Adrián, entonces esta herramienta es básica y esencial para que toda nuestra comunidad universitaria inclusive específicamente del JUSEA tengan conciencia de este protocolo de esta unidad y que existan esta conciencia de que hay personas de primer respondiente que pueden orientar. Esas personas son capacitadas en todas las temáticas en violencia de razón de género y me gustaría que les pudiera decir a nuestra audiencia dónde se encuentra ubicado, cómo podemos contactar, qué hacer en caso de necesitar ayuda o simplemente asesoría porque a lo mejor creemos que nos agredieron y no sabemos si es en razón de género o no. Entonces platícanos cómo te pueden encontrar y también con quién compartes también tu consultorio. Sí, bueno, primero que nada quiero también mencionar que es importante que se cree una cultura de denuncia y que estos espacios pues sean para apoyo de los estudiantes. nosotros estamos ubicados en la plataforma de inclusión y equidad que queda a un costado de CTA y bueno, ahí está la unidad de primeros contactos. Las denuncias y orientaciones se hacen de forma presencial que ustedes pueden encontrar nuestra oficina. Ahí también está la otra primer contacto que es Angélica. Angélica Escalona. Angélica Escalona y bueno, nosotros estamos ahí en un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche para que puedan digamos orientarse y buscar ayuda en caso de que lo requieran. Muy bien. ¿Hay algún correo o algún otro lugar en caso de que nada más quieran hacer cita o algo? Sí, en caso de que quieran mandar un correo el correo es protocolo v-passe arroba qca.dg.mx Perfecto, muy bien, excelente. En dado caso de que también quieran tener información sobre el programa de la cultura de paz que es donde está posicionado el lugar pueden mandar el correo a culturadepaz arroba qca.dg.mx y que es muy importante que aunque no hayan tenido una experiencia de violencia de razón de género vayan y nos acompañen que conozcan que vean el área la y el primer contacto están desde muy temprano hasta muy tarde y pueden acercarse simplemente para saber oye, a ver si es cierto de que están oye, a ver que es violencia oye, al amigo de un amigo le hicieron esto es muy importante que se difundan este tipo de información para poder crear esta cultura de la correcta denuncia porque sabemos de antemano que cuando uno quiere hacer una denuncia a veces es verbal y pasan por los pasillos es que el profe hace esto la profesora hace esto es que Juanito de Tal hace esto pero que sepamos que eso no implica más que una propagación de un paradigma o de un chisme si es real la situación porque también esta herramienta ayuda a cualquier persona que esté en una posición de víctima pero que sepamos que es una estrategia pues seria confidencial que realmente sea legítimo el caso porque se hace una investigación entonces invitar a la comunidad que se acerque para que sepan que está instaurado este protocolo con la normatividad competente desde la constitución hasta las normativas de la Universidad de Guadalajara y que es un programa multidisciplinario que les va a apoyar entonces pues muchas gracias Adrián por haber venido por habernos platicado de esta herramienta y a toda la audiencia por habernos visto sintonizado ojalá que este esta información sea de su gran ayuda y cualquier cosa pues ahí los esperamos en el Programa Integral de Cultura de Paz específicamente la unidad de primeros contactos hasta luego el doctor del toro experto en canasta básica nos brindará información relevante sobre economía y finanzas personales prepárense para obtener consejos valiosos para gestionar sus recursos de manera efectiva y tomar decisiones financieras informadas buenas tardes mi nombre es Héctor del Toro bienvenidos a la serie de tu economía el día de hoy hablaremos del incremento del precio de las tortillas y algunos productos de la canasta básica cuáles son los pros y los contras del aumento de la tortilla un incentivo para los productores es una causa que les permite un aumento de los precios sin embargo los que se ven afectados pues son la mayoría de los agricultores que impulsan este tipo de producción cuáles son las mejoras de calidad que puede llegar a tener el precio de las tortillas que tengamos productos de calidad que tengamos productos de primera necesidad que sean necesarios para el hogar pero que tengan la característica de proporcionar cierta clase de estabilidad alimenticia a los hogares sin embargo pues trae consigo pues un desgaste económico mayúsculo simplemente porque el precio de las tortillas pasó de costar de 24 pesos al día de hoy a 26 pesos lo cual es un impacto directo que reciben todos y cada uno de los consumidores en su bolsillo lo cual ha traído consigo pues que el aumento de los precios de este tipo de productos tengan una incidencia directa sobre lo que viene siendo el bolsillo de los consumidores esto trae consigo que cuando compramos los volúmenes de la canasta básica traiga consigo pues un desgaste más oneroso para los bolsillos porque la canasta básica ha costado 11.328 pesos en diciembre del 2023 y para el día de hoy en 2024 tenemos un precio de 11.538 pesos básicamente tenemos un cúmulo de gastos más fuertemente representados con lo que viene siendo este tipo de productos y pues prácticamente la tortilla como algunas bebidas y el jitomate pues son elementos indispensables para el consumo de los hogares y esto traerá consigo pues una situación complicada para los mismos por mi parte es todo y nos vemos para las siguientes cápsulas quédate a conocer el tip sustentable de la semana hola Cusea estamos nuevamente aquí en otro tip sustentable en clic y hoy me encuentro con mi compañera Jackie ¿cómo estás Jackie? hola a todos ¿cómo estás tú Marta? yo muy bien gracias oye Jackie te quiero platicar sobre el día 10 de febrero ¿sabes qué se celebra? no cuéntame bueno se celebra el día mundial de las legumbres y como todos sabemos las legumbres son semillas convestibles de las plantas leguminosas como el frijol las lentejas o los garbanzos y esta tiene diversos orígenes según la especie como Mesopotamia América Precolombina y Asia Continental estas fueron las primeras plantas cultivadas por el hombre con este día se puede afirmar que este tipo de alimento es beneficioso para nuestra salud ya que estabiliza los niveles de azúcar e insulina en la sangre al igual que aportan beneficios para la salud cardiovascular o regulación en la presión arterial ¿ah sí? claro bueno además te voy a dar unos datos que quizá no sabías sabías que de acuerdo con investigaciones de la Universidad de Henskini en Finlandia las legumbres o leguminosas siguen siendo una alternativa a la carne roja por ser rica en una fuente de aminoácidos y proteínas pues te recomendamos pues recordemos que la producción de carne es la principal contribuyente al cambio climático así que con la final de reconocer las contribuciones que tienen las legumbres en los sistemas agroalimentarios y el medio ambiente la ONU ha decidido celebrar este día con el lema que se menciona las legumbres son para disfrutar de un futuro sostenible guau Jackie está increíble bueno si quieres aprender más de las legumbres les recomendamos que se inscriban al taller de huertos urbanos donde te darán las herramientas adecuadas para cultivar tus propias legumbres aquí en Jusea o desde tu casa ok yo sabía que era tan importante la verdad no pues claro hay que cambiar bueno hablando de este febrero también el día 14 de febrero además de celebrar el día del amor y la amistad se celebra el día de la energía ¿lo sabías? no, no sabía mira este día es una oportunidad para recordar que todos tenemos un papel que desempeñar en la transición de una energía más sostenible con pequeños cambios en nuestro estilo de vida podemos ayudar a proteger nuestro planeta para las nuevas generaciones futuras sí la verdad siento que es algo que es urgente en estos momentos y que podemos fomentar estas medidas para reducir nuestro consumo de energía y ser más sostenibles podemos hacerlo a través de cambios en nuestro estilo de vida en nuestra vida cotidiana como reducir nuestro consumo de energía optar por medios de transporte más sostenibles y consumir como acabamos de decir menos productos de origen animal así es cada uno de nosotros puede contribuir a hacer una pequeña transición en una energía más sostenible si todos contribuimos al cambio podemos ayudar a proteger nuestro planeta y asegurar un futuro más sostenible para nosotros y las generaciones futuras wow Jackie me encanta yo creo que mañana me vengo en bici a CUSEA y yo creo voy a comer más frijolitos muy bien bueno de nuestra parte es todo y nos vemos en otro tip sustentable aquí en CLEC nos vemos bye la siguiente sección tiene como objetivo inspirar a los estudiantes del CUSEA a explorar vocaciones científicas descubran cómo pueden involucrarse en el mundo apasionante de la investigación desde el principio de su carrera académica ¿te imaginas vivir por casi dos meses en otro país? conocer nuevas culturas más personas e inclusive por qué no de vez en cuando divertirte yo soy Martín Medina y Estudio de Contaduría Pública aquí en CUSEA y te voy a hablar sobre el programa DEL FIN un verano de investigación a lo largo de 7 semanas en compañía de un investigador o una investigadora vas a escoger una línea de investigación sobre lo que estudias y vas a aprender sobre todas las actividades que se deben de hacer para lograr esta línea de investigación pero eso no es todo la realidad es que no solamente te puedes limitar a todas las actividades profesionales y académicas sino que también te vas a divertir conocer muchos lugares muchas amigas muchos amigos pero sobre todo crecer profesional y personalmente esto fue lo que viví durante mi estancia en el año pasado en Colombia mi línea de investigación fue de contabilidad ambiental al final de esa plaza vas a poder participar en un congreso internacional en donde vas a presentar todos los resultados de las actividades que realizaste a lo largo de esta estancia frente a otros ponentes además de que te vas a poder divertir porque este congreso se realiza en una playa de Nayarit piénsalo de verdad es una buena opción para que puedas aprender viajar pero sobre todo divertirte y crecer demostremos y sigámoslo haciendo de que CUSEA es el mejor lugar para el talento a continuación presentaremos una entrevista con la comunidad CUSEA conozcan las voces del mejor lugar para el talento descubran historias inspiradoras y experiencias únicas que forman parte de nuestra comunidad comunidad CUSEA acabamos de arrancar el día de hoy nuestra campaña nuestro campus nuestro hogar te invito a que te sumes a una de las brigadas que decidas que espacio vas a cuidar que espacio vas a proteger observa actúa y mantente con el compromiso de mantener este campus como el mejor lugar para el talento vámonos por resultados vamos a trabajar de la mano juntas y juntos y seguir manteniendo este espacio que nos tiene con tanto orgullo con tanta dignidad con tanta emoción bien conservado protegido y que sea siempre el mejor espacio para estudiar para trabajar el mejor lugar para el talento estamos viendo muchas gracias para mi es muy importante esta campaña porque es una forma de cuidar nuestro espacio pues al final de cuentas es un espacio compartido y es muy importante pues como vivir en armonía con el ambiente si hay un ambiente mejor pues nos sentimos mejor porque como que sea no hay dos creo que es importantísimo también sumarnos de esta manera no solamente cuidar de los espacios como los auditorios o los eventos que influyen sino que también las serias verdes son parte de lo que es nuestro campus nuestro hogar si cada uno de nosotros come su granito de arena pues llevaríamos este centro a otro nivel del cual me sentiría muy orgulloso y me siento orgulloso de fortalecer que somos parte de este espacio y al mismo tiempo seguir apoyando a este tipo de campañas que ayudan mucho a nuestro medio ambiente y que en las áreas en las que estamos estudiando se mantenga limpio emocionamos mucho yo que soy la más enfaosa en padrón y paso más que mucho a todo que en mi casa pues la verdad me gusta mucho ayudar no es que nada en medio ambiente y pues ayudar a un gasto de más me uní porque Cucé es mi hogar y lo quiero limpio y no importa lo que pasa la sociedad tiene el mundo nuestro campus nuestro hogar siempre vos soy un futuro mejor entérate de las actividades y eventos que se vivirán en el Cucé esta semana no se pierda nada de lo que el Smart Campus tiene preparado para ustedes desde eventos culturales hasta oportunidades de desarrollo les mantendremos informados esta semana hemos preparado una agenda emocionante de eventos que abarcan diversos temas de interés únete a nosotros en el aula amplia 6 en una capacitación dirigida al personal de salud del Cucé a la aplicación de pruebas rápidas del VIH sífilis y hepatitis contribuyendo así a la promoción de una salud en nuestra comunidad el martes y miércoles de 9 a 2 después en el marco del festival del libro 2024 A te invitamos al aula amplia 6 para que disfrutes de historias cautivadoras que cobran vida en la pantalla grande de 2 a 5 este miércoles de 11 a 1 en el módulo O participa en el foro dinámico donde se discutirán las expectativas económicas para Jalisco en el año 2024 expertos y expertas en el campo compartirán sus perspectivas sobre el panorama económico regional invitándote a contribuir con tus ideas de 12 a 2 y media pm en el aula amplia 5 descubre las razones detrás de la problemática del agua no potable en Guadalajara en esta conferencia informativa ¿por qué el agua en Guadalajara no es potable? además de 1 a 3 única a nosotros en el módulo O para la presentación del libro que explora los procesos de políticas públicas en gobiernos subnacionales de 3 a 4 y media en aula amplia 5 participa en nuestra sesión informativa sobre programas de intercambio académico obtén detalles sobre oportunidades para estudiar en el extranjero y conocer nuevas culturas para expandir tus horizontes académicos el día jueves de 10 a 3 únete a la celebración Back to School Vive el Inicio CUSEA del nuevo ciclo académico en la explanada de las fuentes disfruta de esta actividad de bienvenida conoce a tus compañeros y a tus profesores y comienza el semestre con energía renovada el viernes de 10 a 1 en la aula amplia 5 asista a una conferencia organizada por la asociación mexicana ciencias políticas escucha a expertos en el campo compartir sus investigaciones y análisis sobre temas políticos de relevancia nacional e internacional antes de despedirnos te recordamos unirte a las brigadas de nuestro campus nuestro hogar y consigue una gorra como la mía esperamos verte en estos emocionantes eventos en el que usted esta semana no pierdas la oportunidad de aprender conectarte y enriquecer tu experiencia universitaria nos vemos ahí y con esto llegamos al final de CLIC esperamos que los temas hayan sido de su gran interés no se olviden de dejarnos sus likes comentarios y compartirnos a través de redes sociales soy Melisa nos vemos en una siguiente edición que tengan un excelente día hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.